Bien, finalmente señora alcaldesa, el día de mañana Catamayo celebra 35 años de cantonización, pues qué decirle a esta productiva tierra del sur del Ecuador. Bueno, invitarles cordialmente a toda la ciudadanía alojana, a todas las instituciones, a toda la ciudad catamayense, para que nos honren con su presencia el día de mañana. Iniciamos con el desfilo cívico, en el cual están invitadas todas las instituciones educativas, todas las instituciones públicas y privadas del cantón Catamayo, autoridades, toda la ciudadanía, a este hermoso homenaje de civismo al cantón Catamayo, son 35 años de vida política, y luego pues también a lo que es la sesión solemne y también a informar al pueblo en qué se han distribuido los recursos que ellos pagan a través de los impuestos, las obras que se han logrado ejecutar durante esta administración, a pesar pues de la difícil situación económica, pero hemos demostrado con responsabilidad, con honestidad, con austeridad y sobre todo con ese apoyo de todos los que son compañeros empleados y trabajadores, y en fin, en definitiva yo creo que el Catamayo, que la ciudadanía ha demostrado que cuando hay unidad, cuando hay articulación se puede conseguir cosas importantes, y hemos logrado esta unidad, poder trabajar en muchos proyectos importantes para mejorar las condiciones de vida de nuestra ciudadanía. Alcaldesa, no sé si de pronto se puede hablar de qué convenios, de qué proyectos se van a firmar, pues en base a la gestión, pues que Janet Guerrero como alcaldesa de Catamayo ha realizado durante este tiempo. Bueno, nosotros somos una administración de gestión, pero por resultados, hemos logrado y con poca inversión y por pocos recursos hemos logrado hacer gestiones importantes, como por ejemplo, conseguir un crédito de un millón y medio de dólares para la segunda fase al Banco Internacional de Desarrollo, BIP, con medio millón de dólares no reembolsables para poder ejecutar un proyecto importantísimo, la segunda fase del plan emergente, especialmente vamos a beneficiar a un hermoso sector como es Trapichillo, que durante 80 años ha tenido agua entubada y que en esta administración va a tener agua potable. Otro proyecto importantísimo también es la actualización del catastro con una inversión de 460 mil dólares, de los cuales únicamente el municipio se ha endeudado en 86 mil dólares y el resto es crédito no reembolsable y el apoyo que hemos recibido de la AME, mi agradecimiento profundo. Proyectos importantes como es también el convenio de la Fundación Humana Pueblo a Pueblo, en la cual se va a hacer una inversión de más de medio de un millón de dólares, donde se va a beneficiar especialmente a las familias de productores y agricultores del tambo y el cantón Catamayo. Este es un proyecto importantísimo que va a trabajar especialmente por la parte de la agricultura, lo que es también quiero resaltar el apoyo que hemos recibido por parte de la prefectura, vamos a también recibir los recursos que ganó nuestra reina en un proyecto de la ampliación del centro gerontológico, las canoas y así mismo quiero destacar todas las gestiones que hemos hecho, se presentó un proyecto vial, el cual pues tiene una inversión de un millón de dólares y así mismo una de las obras más importantes viales de la provincia de Loja, como es la vía Intervalles, gracias al apoyo de la prefectura de Loja, que a través también con el apoyo del Banco del Estado está haciendo una inversión de 13 millones de dólares, que logrará conectar a dos hermosos valles, el Valle de Catamayo y el Valle de Malacán. Alcaldesa, con respecto a la donación de terrenos donde funcionaba la compañía de ingenieros, ¿qué sucedió con aquello? ¿Aún no están concretados estos documentos para firmarlos ya? Así es, bueno, estamos prácticamente finitando lo que son las escrituras, vamos a recibir y vamos a subir los activos del GAN municipal con una donación de 15 hectáreas de terreno al municipio de Catamayo, donde se van a ejecutar a futuro obras importantes, como es la Escuela del Milenio, como es el Terminal Terrestre, un complejo ferial, también un centro de recuperación para personas con discapacidad y un hermoso parque temático que va a dinamizar esa armonía entre lo que es el cemento y la naturaleza. Muchas gracias. Gracias.